¡MACROY! 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 ¿Cuántas pilas tenemos hasta mañana? ¡Cuál es, cuál es! ¿Sacan los zapatos? ¡Ganonlos! ¡Imprímenlos! ¡No! Tengo el perro raro, estoy vendado que era bastarda Pasaba por la venda y dejó de jugar Y se me empieza a inflamar con todo el agua Voy a jugar hasta que no pueda caminar ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Esa es mi pelota! Un equipo de mujeres ¡Vamos, vamos! ¡Oh, no te crees! ¡Oh, no te crees! Están bajando su mano a ver a la pérdida Ese guatón culiado ¿Cuándo más? Me pegó un cumbro en el brazo que todavía me duele Lo tengo como... ¡Fuera! ¡Fuera! Mira, mira, ya empezaron ¡Derecha! ¡Voy a jugar! El ruso ese anda por ahí dando vuelta a la católica Pesa 90 ¿Estás jugando? ¡El ruso! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Pesa 90 ese lendejo culiado! ¡Pesa 90 ese lendejo culiado! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Chupala tu bol***! ¡Jerre! Pero ese guatón no me dio todos los tres ¡Excepto el track que me dio el buen Saddua! ¡Fuera! ¡Oh, pero me duele demasiado el brazo guante! ¡Ah! ¡Estás puro quejando guante! ¡Me duele demasiado el brazo! ¡Ahhh! Lo bueno que después empiezan todos esos comentarios grabados ¡Sí guante! ¡Vicente Colveira! ¿Por qué a él lo ponen a grabar? Porque tenía que eroscar la barriga pero me duele mucho el mito ¡Bingit! ¿Y a veces se manda comentarios descuadrados? Es que a veces se me olvida que esto queda documentado Una vez, en un partido de Católica con Unlocks El Charito tuvo que poner el minuto del video guante ¡Está como que meter música acá, güey! ¡Está hablando de no hacer mierda, güey! ¿Y a reto? No, me dijo, oye, bicho, para la próxima onda ¡Clarada callada! Porque te voy a poner el video de Católico con Unlocks ¡Onda en silencio! ¡Oh, está arriba! ¡Está 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 arriba! de nuevo, de la que vive un caezas, es un montón casi lleno, no. ¡No! ¡Brrrr! Es suyo. Al círculo de dinosaurio. ¡No, no! ¡No, no! ¿Por qué C-Ben? C-Ben-Goro-Boro-Boro-Boro. Bué. El buen Sanduá. ¿Qué inventó esa buéada? Mira, a Sanduá le cambió la cara después de ese trai. ¡Sanduá! Claro, a Sanduá le cambió la cara y le creció la tula. A ver, vamos a ir grabando. Me quiero cortar la pica, perro. Me lo pasó a esa weá a mí. Fractura de columna. ¿Y todavía? ¿Aquí, weá? ¡Pero, pero! ¡A ver, fue fácil, pero! No queremos ver ese, a ver, ese está grande. ¿El 7 volé? ¿Con Lox? No, no cambiamos. Después de este, venimos nosotros. Ya wey, tenemos que ir a tener los dos que vienen Ponte en la punta, en la orilla, tu irees rápido Acuérdate, tu irees rápido Si, hay que poner al Gordo Torre al medio que taclea más que todos nosotros juntos Quiero jugar hasta que tenga el tobillo en la puta No puedo abrir esta wea Pero está ahí rompiendo los aguas, no tenia el sol así, te da el pico la wea Está pisando, wea Necesito otra llavecita acá Con dos señales Allen A fuera, a fuera Por el lado Por el lado No pesca No Por el lado Juego Por el lado Por el lado No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El embarcador Van 28-0 Bien, dale, sigue, no vuelve Chao Pase, busca, pase Mantente de pie Sala, sala Abre, abre Abre Oh, buen tag Salud Salud Ahí está 20-20 Ya se fue, ya se puede mover Para la siguiente Ya está el guatón Mira el revés que te está Ya en 8 segundos Ah, van a entrar porque Ya Dale, dale Ya, ya Ahí está No, si puede traer el guatón el top Ya, ven Arriba, arriba Arriba, arriba Ya, acérquense Acérquense Centro, el 2 Muah Miren 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 El troncule no va a ir después de trapear ese comercio. Sí, pero compa que ponga el disco, ¿eh? ¿No? ¿Convertió o...? No, sin conversión. No, sin conversión. No, sin conversión. ¿No notaste bien? No, este no se alcanza de uno. ¡Ay! ¡Cuánto! ¡Cuánto! No sé qué tanto siento, ¿sí? ¡Cuánto! ¡Cuánto 1! ¡Vámonos! 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 ¿Ahí están los 7? ¡Ahí está! ¿Tienes que pensar ser peloras? ¡Ja, ja! ¡Muy bien! ¡Muy bien! O sea, buenas noticias. ¿Qué lo eché? ¡Estoy haciendo muy mal mis planes! ¡Con extrapecio! ¡Muy pobre! ¡Papá! 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 ¡Zup, su, su! ¡Papá! ¡Bajo! ¡Oh, lo pilló, weón! ¡Bien, Bastión! La cagó el 7, weón. El 7. El 7. ¡Sí, tarde, cierto! ¡Muy como lo aguantó! El 8. Los 2. ¿No? Sí, pero necesito una llave, dale, para seguir. ¡Chao, Jaime! ¡Media Luna, Tapia! ¡Media Luna, Tapia! ¡Corre! ¡Corre! ¡Chao, Tapia! ¡Levanta la rodilla! ¡Levanta la rodilla! ¡Párate y pesca! ¡No lo suelta! ¡Bien! ¡Manda al suelo! ¡Bien, Tapia! ¡Balcar! ¡Eso es! ¡Bien, Tapia! ¡Bien, Tapia! ¿Y acá hay vaso? ¿Y acá hay vaso? ¿Y acá hay vaso limpio? Sí, mejor. Ahí me voy a pasar por el... ...pindi, en acá, en el... Cuídate, justo, gordo. ... 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